¡Hola amigos de Entre Nos! ¿Cómo están? Aquí en Panamericana, muy contentos de poder acompañarlos en este vlog. Y bueno, hoy día voy a hablarles acerca de algo que me sucedió. El fin de semana la pasé súper bien, tranquila, con la familia, con los amigos, pero no sé qué pasó. Amanecí recontra cansada, sin nada de energía. Tenía el programa y dicen, no, mi público no se merece eso, tengo que estar pilas. Entonces comencé a ver algunos vlogs y encontré algunos tips importantes para poder tener energía cuando uno está así recontra cansado, en un lunes especialmente. Les cuento, por ejemplo, que los artículos que leí incluían mucho el plátano. Es recontra importante, te da una energía tremenda comer un plátano a la media mañana. Otra de las recomendaciones era, por ejemplo, comer una barra de esas energizantes, sí, que son de cereal, con pasas, con maní, una nada más, a eso de las 11 de la mañana también. El café es muy bueno porque te va a levantar, pero no te va a alimentar. Solamente es algo momentáneo y luego puede venir el cansancio incluso peor todavía del que ya tenías. Otro alimento buenísimo, bueno, que no lo vas a poder hacer de repente en el trabajo, pero sí lo puedes hacer en el desayuno de ese día lunes, es comer tu huevito. Un huevo diario dice que no hace daño, que es mentira, que el colesterol no. Un huevo puede ser duro, puede ser pasado, un escalfado como le dicen, eso te va a hacer mucho bien. Esos son los alimentos que nos van a hacer mucho bien. También, por supuesto, quienes tienen costumbre de comer cuáquer, yo no, soy sincera, pero el cuáquer en la mañana, un buen cuáquer, bien preparadito con su manzana, también te va a llenar de energía. Hay que estar pilas, nosotros nos merecemos de estar bien, contentos, saludables, alegres, para que la gente que está a nuestro alrededor también esté igual. Bueno, gracias por haberme acompañado en mi blog, Entrenos con Gina Parker. Recuerden, entren a nuestra página, nos saben las novedades que tenemos, www.radiopanamericana.com y escriban en el Facebook, entren, hay siempre novedades para ustedes. Cuídense, pasenla linda.